Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin ordena aumentar el número de militares en el frente de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos. El presidente del país Vladimir Putin ordenó este jueves un aumento de los efectivos de las Fuerzas Armadas en un 13 por ciento. Es decir, 137 mil militares más. El decreto no explica si se reclutará a más gente, si serán voluntarios o una combinación de ambas cosas. El Kremlin mantiene que los soldados que por el momento han acudido al frente están contratados y además han ido voluntariamente. Por su parte, la Duma pidió el jueves a los países occidentales que dejen de suministrar armas pesadas a Ucrania. La Cámara mantiene que ese armamento se puso para mutilar a los a personas y crear un riesgo de advertencia nuclear al estallar la central de Zaporilla. Y un tribunal ruso ordenó el jueves la puesta en libertad del exalcalde de, bueno, detenido el miércoles para criticar el conflicto de Rusia en Ucrania. Quiero decir que al final todo irá bien y que los tiempos oscuros no son para siempre. Ya lo sabéis, pero lo volveré a decir por si acaso. Gracias por vuestro apoyo, afirma Roisman tras su puesta en libertad. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. Todos los días desde que comenzó el verano, por más de 10 semanas. Esta es la baja más rápida en más de una década y esto le está ahorrando a familias hasta 120 dólares al mes. El presidente Biden prometió que respondería a los aumentos de precios provocados por Putin y lo ha hecho. Está liberando un millón de barriles diarios de petróleo en la Reserva Estratégica Nacional. Y bajo el liderazgo del presidente, la producción petrolera del país ha aumentado y va camino a un nivel récord. El presidente sigue pidiéndole a los productores de petróleo internos y externos y a las refinerías a incrementar la producción para que los precios puedan seguir bajando. Preguntas. Dándole seguimiento a la conversación de esta mañana. En cuanto a los documentos que se encontraron en Mar-a-Lago. Mi pregunta es, entiendo que hay una directriz de inteligencia que se refiere a cómo responder a una presunta falta en el control de documentos confidenciales. ¿Se está evaluando el daño potencial? Voy a reiterar lo que ustedes escucharon de mi colega. No se va a comentar sobre la investigación independiente del Departamento de Justicia. Yo se lo he dicho y lo han dicho otros. En ese sentido, lo remitimos en el Departamento de Justicia. No, no, no le estoy pidiendo un comentario sobre esta investigación. Lo que le pregunto es si se está haciendo una evaluación para determinar qué daño hubo, si es que lo hubo para la seguridad nacional del país. Y estoy respondiendo a su pregunta. En cuanto a contexto o a elementos de la investigación. Esta es una investigación independiente del Departamento de Justicia. No vamos a hacer comentarios al respecto. Y en cuanto a la decisión del presidente de reconsiderar linderos de monumentos nacionales. No voy a comentar sobre eso. Pregunta fuera de micrófono. En cuanto a los ataques aéreos autorizados por el presidente, ¿qué impacto tiene esto en las conversaciones nucleares con Irán? Como escucharon de Sitcom, estos ataques fueron en respuesta directa a ataques y amenazas a fuerzas estadounidenses. No estamos buscando una escalada, pero sí estamos preparados y seguimos preparados para enfrentar cualquier amenaza. Así que le digo eso de entrada. Tomamos esta medida porque el presidente determinó que respondía a nuestros intereses de seguridad nacional. Él va a seguir observando la situación con su equipo de seguridad nacional. Esto se va a seguir haciendo. En lo que concierne a las conversaciones, el presidente ha dicho que él está comprometido a evitar que Irán desarrolle capacidad bélico nuclear. Ese ha sido su compromiso desde el comienzo. Un Irán con capacidad bélico nuclear sería una mayor amenaza para las fuerzas de Estados Unidos y nuestros amigos irados en la región. Estados Unidos va a hacer todo lo posible para evitar que Irán adquiera un arma nuclear. Lo preferible, lo hemos dicho muchas veces, el presidente también lo ha dicho, es por la vía de la diplomacia. Pero está por verse si se puede lograr un acuerdo. Pero esa es la meta en el esfuerzo diplomático. Si va a haber un acuerdo que se va a hacer para proteger al personal de los Estados Unidos y enfrentar los riegos en la región, el compromiso es inquebrantable. El acuerdo nuclear no tiene nada que ver con nuestra preparación o capacidad de defender a nuestra gente o nuestros intereses. Y ese será el foco primordial del presidente. Sobre Ucrania, el paquete más reciente de asistencia, ¿cuándo creen que puedan entregar estos recursos a Ucrania? Hemos anunciado otros 3 mil millones de dólares en un nuevo paquete, un anuncio considerable del gobierno. Hemos anunciado más de 13 mil millones de dólares en asistencia a seguridad para Ucrania desde el comienzo de este gobierno en enero de 2021 y una cantidad sin precedentes que es casi 3 veces lo que representa el presupuesto militar anual de Ucrania. Esta es asistencia de seguridad para Ucrania y este anuncio representa el comienzo de un proceso mediante el cual el Departamento de Defensa va a adquirir capacidad adicional. Esto es diferente de autoridades presidenciales que ya se han anunciado. Esto significa que esto va a tomar tiempo. No tengo un cronograma específico. Yo le remitiría al Departamento de Defensa, pero este anuncio es parte del esfuerzo para asegurar que las fuerzas ucranianas puedan seguir defendiendo a su pueblo, a su país, su libertad y a su soberanía nacional. ¿Está considerando el Ejecutivo nuevas medidas? El presidente ha tomado medidas audaces desde la decisión Dubs en el 24 de junio, hace casi un par de meses y hemos sido muy claros. Si usted ve lo que ocurrió anoche en Texas, legisladores republicanos quieren darle marcha atrás a libertades de las que han gozado los estadounidenses por más de medio siglo. Y esto no se condice con la voluntad de la mayoría de los estadounidenses. No podemos olvidar eso. Las mujeres se están haciendo escuchar de manera clara y fuerte para rescatar los derechos que les arrebató la Corte Suprema. Esto es lo que está haciendo el presidente y lo que están haciendo los demócratas en el Congreso. Se está escuchando a las mujeres de Estados Unidos y tenemos el compromiso de restablecer las garantías de Roe. Pero lo que está haciendo la otra parte es algo extremo. Como dijera el presidente, esto es ultra amaga. El prohibir abortos en caso de violación, incesto, cuando la vida armada corre peligro. Eso es lo que estamos viendo con estos instrumentos legislativos en el país. Anoche una corte en Texas reiteró que los proveedores médicos podían obviar asistencia médica en caso de personas con sangramiento o con hipertensión. Vamos a ver restricciones en Idaho, Oklahoma, Tennessee y otros estados donde se se están haciendo escuchar los derechos de la Corte Suprema. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.